Estos dos eventos que forman parte de nuestro centenario, España de fútbol sala femenina. Quiero agradecer a nuestros anfitriones que van a ser San Pedro del Finatal y Leito de Pacheco y por supuesto agradecer por encima de todo a la comunidad autónoma, en este caso representada por Fran, que es nuestro director general de deporte. Una capacidad aproximada de 1.000 entradas, las que hay o la capacidad que tiene cada uno de los dos pabellones van a ser gratuitas. Venimos a presentar un acto más de lo que supone el centenario para la región y para la federación. Venimos a presentar este día 3 y 4 de diciembre a las selecciones absolutas de fútbol sala. España-Italia en una nueva proyección, haciendo que más jóvenes, más niños y más niñas se puedan acercar a él, las entradas serán gratuitas. Enhorabuena José Miguel por seguir teniendo siempre, que en este camino del centenario de la federación queréis ir siempre mucho más allá. ¡Gracias!